Música Hemos programado una visita a esta maravillosa zona denominada Lomas del Ocuro que hemos podido apreciar cerca a Lima, un sistema inatractivo. Hoy nos encontramos en la zona con un grupo de docentes de ciencias comunes, en la zona con un grupo de docentes de ciencias comunes. Música Esta fue una iniciativa promovida por los propios maestros, quienes participan de un curso de capacitación que está en pleno desarrollo y nosotros hemos acogido el sentido de ellos y por eso el día de hoy hemos concretizado esa visita en este lugar tan importante. Música Ha sido una visita muy importante, porque nos ha permitido conocer algo relacionado a la geografía, como es la Cloma del Otumo, que ha sido una caminata muy importante y luego hemos visitado el Santuario de Pachacama para ver la parte histórica. Música 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 Música